¡Hola! Soy tu amiga Marta Díaz, fundadora de Encuentros del Ser. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. El propósito de este canal es llevarte de la mano en el camino hacia el interior de tu ser, dándote a conocer diferentes métodos y técnicas holísticas que te ayudarán a sanar y deshacer todo eso que no te permite ver tu esencia llena de amor y entonces puedes reencontrarte con tu ser. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí ya muy contentas con este programa del día de hoy porque vamos a hablar de segmentos muy importantes, por ejemplo, los de salud y belleza que tenemos incluidos en nuestra revista mensual Encuentros del Ser. Así es de que, bueno, vamos a darles un recorrido un poquito sobre la revista de la cual estoy hablando. Esta revista la sacamos mes a mes y bueno, pues tiene diferentes temas, es una revista holística y más que nada lo que me gusta de esta revista es que los colaboradores que están participando en ella, bueno, pues son expertos en temas y en esta ocasión nos enfocamos en el tema de la numerología, aunque siempre, aunque hay un tema específico o en poco para hablar de ciertos temas, siempre va a haber variedad de temas en todos los artículos, así es de que, pues déjenme mostrarles un poquito así rápido lo que es esta revista del mes de, este es el mes de noviembre, había dicho el mes de octubre, pero no es el mes de noviembre, era la revista número 10 y bueno, pues aquí están varios temas en el cual, por ejemplo, aquí explico un poquito lo que para mí es la numerología, cómo entendí en qué momento yo conocí lo que era la numerología, en qué formas me ha ayudado a mí y bueno, aquí está la numerología angelical, que este tema lo trajo Estéfi Coe, que ella es experta en, ahora sí que es una coach angelical, ella habla todo el tiempo acerca del tema de los ángeles, del beneficio de saber esta parte de numerológica, de qué nos dice cada número en una forma espiritual. Luego también está aquí este tema de qué es una sinastría numerológica, bueno, pues el escritor de este tema fue Krishma Camargo, él es un conferencista internacional que lo conocí aquí en la Expo Conciencia y es muy reconocido allá en México también, él tiene su instituto en Michoacán, así es de que él desde allá nos está enviando sus temas, está el tema de un curso de milagros, están estas actividades ahí para jugar un poquito y también es tema de qué son las regresiones, un tema muy interesante que deberían de leerlo, Paola le explica súper bonito aquí y también, bueno, pues aquí está este tema de benditas posibilidades que es basado en Access Consciousness, esta terapia que está trayendo muchas nuevas realidades a nuestra vida, este tema también que nos compartió Nora Cruz, que es dónde y cómo se activa el miedo y la ira, es muy interesante ahí hablando del estrés y todo lo que tenemos y bueno, pues este es el área de salud y belleza donde está en temas holísticos en cuestión de alimentación, pero también como es el tema del día de hoy, también está esta parte de la belleza que para mí fue importante incluirla porque hablando de una revista holística creo que se tiene que complementar todos los aspectos de un ser, así es que también esta parte para mí es muy importante y para eso está ahorita con nosotros como invitada Valeria Núñez que nos va a hablar de ese tema que está incluido en esta revista que es piel sana o piel perfecta, así es de que bueno, en un momentito más la vamos a tener aquí y pues aquí está la opción para que se suscriban a la revista, está en forma digital con sólo tu email, te llega en esa mesa a tu casa, a tu computadora más bien y con 12 dólares al año te llega directamente a tu casa, ahorita solamente aquí en los Estados Unidos, pero bueno, ese es lo que es la revista, ahorita vamos a enfocarnos un poquito sobre el tema de belleza que era piel sana o piel perfecta, para eso está aquí con nosotros Valeria Núñez, que ya está aquí con nosotros, hola Vale, cómo estás, buenas noches hola, buenas noches, bien y tú Martita muy bien, yo estoy muy contenta de tenerte aquí, deja explicarles un poquito todo lo que haces, bueno tú lo vas a explicar pero una presentación tuya es bueno, Valeria Núñez es cosmeatra y fundadora de Evoga Estudio que está allá situada en la ciudad de Guadalajara de donde somos las dos y bueno pues ella en su estudio pues ve todo lo relacionado a la belleza, a la cosmética y cuidado personal y Valeria, antes que nada quiero agradecerte tu colaboración para la revista que estamos aquí creando, que es un sueño para mí y me emociona mucho tener a gente como tú tan cercana que esté colaborando, que esté compartiendo ese profesionalismo y ese don porque siempre que he platicado contigo acerca de lo que haces, yo me quedo sorprendida de la forma en como le explicas de cómo te apasiona lo que haces y por eso es que también surgió la invitación porque yo necesito gente que venga a compartir eso con los demás y pues te agradezco mucho el que hayas dicho sí a este sueño que yo tengo y que ahora seas parte de él. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí y compartir un poco de lo que sé, siempre he creído que el conocimiento debe de compartirse, que uno crece más cuando comparte ese conocimiento incluso que aprende más, entonces yo encantada de que me hayas dado pues la oportunidad del espacio en tu revista principalmente de dejar, explicar todo lo que sé. Ajá, no, y ¿sabes qué? Que yo no soy la única que dice eso, por ejemplo también mis hermanas dicen que cada vez que van a consultarte algo pues también lo haces de una forma, ¿sabes cómo es? Como que tú traes lo que es un tema muy difícil de explicar, como que nos lo traes para que lo entendamos todo en una forma muy sencilla y mi esposa me recuerda en una ocasión que estuve, bueno, para, para, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque les quiero decir que Vale es esposa de un primo hermano y es mi hija, yo soy madrina de bodas, entonces somos muy cercanas y mi esposa en una ocasión, en una reunión estuvo hablando contigo también y para que a él le convenza algo, o sea, de un tema de, es muy escéptico, muy analítico, y me dijo, ¿sabes qué? Que Valeria me estuvo explicando el porqué ciertas situaciones de mi cara, se me hizo tan lógico todo, o sea, me aclaró tantas dudas y él llegó cuando llegamos del viaje, me acuerdo que compró su toallita especial y sé qué tanto, o sea, lo que tú le dijiste empezó a hacerlo, así de que eso yo creo que es una, un don tuyo que tienes y ahora viendo los artículos digo, es una forma tan sencilla de explicar que yo creo que le va a llegar a mucha gente también. Yo siento más que nada, Martita, que a veces cuando acudimos a una consulta te explican con palabras que no comprendes, que incluso sales con más dudas de la consulta, entonces yo traté de enfocarme mucho en saber explicarles, entender muy bien el tema, pues para que eso como Osvaldo, que pudiera llegar a casa y sin necesidad de volver a llamarme o consultarme, supiera o por lógica lo entendiera, de cómo es que él debe de cuidar pues su órgano más grande, su piel, cómo es que tiene que cuidarlo, pues sin necesidad, repito, de nuevo acudir a una consulta o llamarme, que con gusto yo le puedo responder las llamadas y las dudas que él tenga, pero el paciente siempre que se va, pues él debe de en casa pues practicar lo que uno le dice y no puede estar atenido siempre a que esté llamando, oye, se me olvidó esto, el otro, siempre, o sea, debes de enseñarle, educarlo a cómo es que debe de cuidarse y cuidándose, yo creo que es lo mejor que puedo yo hacer, dándoles a entender lo que necesitan y ya gané con eso. ¿Sabes? Vale lo que me interesaría mucho ahorita diferenciar, por ejemplo, lo que es la cosmetología de lo que es tu carrera, porque esto que estás explicando es bien interesante porque una cosa es con una cosmetóloga que habla de cosméticos, que habla de productos, que con una cosmetra como tú, porque tú ya vas de, o sea, es una profesión, explícanos qué es, cuál es la diferencia y qué es lo que tú haces, porque es verdad que ahora viendo las diferencias, hace rato lo estaba viendo qué era la diferencia, dije, claro, con razón, vale, va más allá de lo que una cosmetóloga te puede indicar, entonces explícanos cuál es la diferencia entre ir con una cosmetóloga a ir con una cosmetra o cosmiatra, porque luego hay esas dos palabritas que se parecen, pero que es lo mismo, explícanos tú cuál es la diferencia. Bueno, te voy a presumir primero que nada, que en enero de este año me especialicé como dermocosmiatra, ya no soy solo cosmiatra, sino ya soy dermocosmiatra, entonces, diferencia, como tú tienes, como lo dices, cosmetología es una carrera muy bonita, pero lamentablemente la confunden también mucho con que cortas el cabello, con que pintas el cabello cuando nada tiene que ver, nada que ver, obviamente cada profesión tiene su porqué, yo no sé pintar el cabello, yo ni sé cortarlo, pero lo confunden mucho, lo confunden mucho, yo recuerdo cuando estaba estudiando que me decían, ah, entonces también vas a cortar el cabello, y yo decía, no, pues, no, ni siquiera, ni a despuntarme yo el cabello. Bueno, la cosmetología es más que nada eso, enseñarte a ver tu piel bonita, una piel estética, una piel, este, cómo lavarte la cara, cómo cuidártela, hasta ese punto. Si te enseñan una introducción al maquillaje, por ejemplo, a la depilación, que después tocaremos esos temas, y ya la cosmiatría ya está más adentro a una patología, a una, por ejemplo, una pigmentación en el rostro, a una bacteria como el acné, a una rosácea, el enrojecimiento en la piel, a vellos enterrados que pueden ocasionar hasta un quistecito, cómo quitarlo, o sea, ya está más adentrado como a la medicina estética. Y dermoposmiatra, ahora sí, como yo les comentaba a mis pacientes, ya ahora sí somos como más especialistas. Ya entramos ahora sí de lleno a tratar con antibióticos tópicos, en lo que es, por ejemplo, el acné, con activos como el ácido láctico, el ácido glicólico para pigmentaciones, o sea, ya es más específico con otro tipo de medicamentos tópicos en dermoposmiatría. Esas son como que las diferencias muy simples para no revolver, pero sí, o sea, es muy bonita cosmetología, pero mientras vas avanzando en esto, podríamos decirle medicina estética, que es cosmetría y dermocosmetría, aprendes muchísimo más y aprendes a tratar más cosas, no tan agresivas, no tan, que lastimen incluso más a la piel. Por ejemplo, hace muchos años se utilizaba mucho lo que son los peelings cosméticos que nos levantaban bravísimo y que 15 días no salías de casa porque estabas rojísimo. Entonces, ahora no, ahora la dermocosmiatra busca cómo el tratar o cómo sanar tu piel sin lastimarla, que en el proceso no salga más lastimada de lo que ya está. Entonces, esa es como que una pequeña diferencia entre una y otra cosa que al estudiarlo, pues la verdad cambia por completo. Sí, no, y me gusta mucho, bueno, al saber la definición dije, wow, esto no es, o sea, porque uno, bueno, yo por lo menos sí tenía la idea que era como tipo cosmetología y eso, pero cuando vi cosmetra dije, a ver, cosmetra, entonces me fui y dije, wow, esto ya tiene que ver con la salud, ya es así como tú dices, es como medicina, o sea, adquirida o más bien conocimientos de medicina adquiridos para ayudar más a esa parte de la piel. Entonces, ahora sí como que en mi mente como que se generalizó mejor el concepto de lo que tú haces y de todo lo que tú presentas. Oye, Vale, ¿y cómo fue que te decidiste a estudiar esto? Porque, ¿en qué momento surgió? Porque esta carrera, bueno, pues no es muy común, así como que entre las jovencitas, digan, yo me voy a, yo quiero hacer cosas meatras, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió esto? ¿Sí me escuchas, Vale? Creo que no me escucha. Vale, ¿me escuchas ahí? Sí, sí me escuchas, Vale, ¿o no? Creo que no me escucha. A ver, vamos a, le voy a remover un poquito para que vuelva a entrar. A ver, vamos a, a ver aquí. Sí, creo que no me estaba escuchando. Ahorita, ahorita, que vuelva a entrar para que, para el principio de cuando ella comenzó aquí. Bueno, mientras tanto, quiero decirles que ustedes pueden escribir aquí cualquier pregunta que tengan acerca de, de, si tienen alguna pregunta acerca de, de, de su tipo de piel, qué es lo que pueden hacer con alguna situación que tengan, porque ella ahorita va a estar contestando algunas preguntas. Y, mientras tanto, les voy a enseñar aquí el artículo que ella nos trajo aquí a la revisa. Les voy a poner el link en la parte de los comentarios donde pueden encontrar todo el artículo completo de lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Esto, esto para mí, me gusta mucho tenerlo aquí en mi website. Es muy fácil adquirir el, ahora sí que el, el artículo para leerlo. Pueden ir a encuentrosdelcer.com y ahí la tienen y, y buscan en la parte de artículos y ahí lo pueden encontrar. Pero ahorita yo les quiero poner ahí, aquí mismo, el, el, ahora sí que el artículo. Ah, ya está por aquí. A ver, vamos a ver. Vale, ya estás aquí. Como mi tema lo dice, nada es perfecto. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Lo acabas de ver. Aquí lo acabamos de comprobar que nada es perfecto. No, y esto es bien común. Te digo que, que seguido pasa por la cosa del internet que también creo que a esta hora mucha gente está conectado y, y como que, eh, se desconectan a veces. Eh, les estaba diciendo, Vale, que les voy a poner aquí en el comentario el, el link de tu artículo para que se vayan a leer, leerlo directamente a las personas que no lo han leído para que lo tengan a la mano. Y bueno, ahí se puede navegar en el website, pueden encontrar otros artículos y bueno, pues ya está ahí, ¿ok? Eh, Vale, te preguntaba antes de que, de que se cortara la comunicación que en qué momento tú decidiste estudiar esto porque yo te decía, eh, las jovencitas es bien, o sea, es bien común que digan, yo quiero ser administradora, yo quiero ser, pero ¿de dónde te salió que tú querías estudiar esto? Mira, yo, ah, mi mamá de joven sufrió un problema de acné en el mentón, que cuando lo estudié me di cuenta que era por causas hormonales. La verdad es que nunca lo pensé. Ajá. ¿Es cosmetóloga? No, jamás. En el proceso crecí viendo a mi mamá, por ejemplo, que se ponía sus cosas, mi hermana padeció también un poquito de acné, que sí, este, en el siguiente artículo, un spoiler chiquito, eh, vemos acerca de, este. Ya tenemos listo, ahora no es el tema del acné en la adolescencia, que está también súper bonito, así que ya está, ya está listo el artículo de hecho en la revista. Sí, un mini spoiler que habla sobre la genética, cómo de, de, pues en la misma familia, pues sería del acné, ¿no? Entonces yo también vi cómo a mi hermana la llevaron con el especialista para tratar el acné, le compraban sus cremas o todo esto. Mi mamá siempre me había dicho que era buena con las manos, que incluso los masajes, que cuando le daba masajito ahí en los pies y todo, le encantaba, decía, ay, es que qué rico dar los masajitos, que estudiara eso. Nunca, nunca pensé que me iba a dedicar a esto. La verdad que cuando yo lo estudié, Martita, no era tan común, no era tan, tan normal, podríamos decirlo, que uno estudiara esto, porque incluso no va a salir a una escuela al respecto, solo una, que mi alma mater, solo era una. Ahorita ya hay 10 escuelas, pero cuando yo inicié hace 8 años, era una sola escuela. La verdad que yo creo que de ahí nació mi amor por el cuidar la piel. Cómo vi que mi mamá batalló, cómo vi que mi hermana, incluso yo en la cuestión hormonal, creciendo con todo esto de las mujeres, su menstruación y todo esto, cómo es que a mí me afectaba. Entonces, salgo de la preparatoria, me meto a estudiar otra carrera, pero le digo a mi mami, no, no es que esto no me llena, esto no es lo mío, no me siento cómoda, no me siento parte de. Yo vi a mis otros compañeros cómo lo disfrutaban, cómo se me apasionaban y yo siempre me quedaba como que hasta ahí. No avanzaba, no avanzaba más. Entonces, con eso, que siempre ha sido vanidosa, Valeria, al respecto, porque no buscas algo, que eso, que te sepas cuidar, que utilices tus... Ajá. Antología iniciaron el primero de febrero y yo ingresé una o dos semanas después. O sea, el curso ya había iniciado y en la primera clase yo quedé encantada. Quedé enamorada, me encantaba el hecho de atender a la gente, de poder ayudarle un poco con el autoestima, porque como te ven, te tratan. Lamentablemente, como te ven, te tratan. Entonces, quieras o no, tú puedes ayudar con eso. Puedes ayudar a que una piel esté sana y que ellos se sientan mejor. Entonces, creo yo que de ahí vino mi amor y la decisión, obviamente, gracias a mi mamá, que me empujó y que me dijo, si esta no es la carrera que estaba estudiando, si esta no es tu carrera, pues, o sea, otra. No necesitas quedarte ahí. Estudia otra. Pues, ahora sí, donde perteneces. Y creo que cometí la mejor decisión que fue quedarme en cosmetología. Y, además, que me gusta mucho esto que dices, que ayuda mucho a la autoestima de las personas, porque eso, o sea, hablando aquí de la parte holística, las emociones cuentan mucho, o sea, para tu estado anímico y para tu estado de salud. Entonces, imagínate, por ejemplo, el tema de diciembre que habla sobre los adolescentes. Imagínate que un adolescente no encuentre una solución a su problema del acné. Entonces, eso lo ocasiona emocionalmente otros estragos y ahí, y qué bonito es encontrar personas que, como tú que le digas, no, mira, ven, solamente vamos a seguir estos pasos y vamos a mantener tu piel así. Entonces, cuando ya ven el resultado, yo creo que es como que les regresas la vida a estos muchachos, por decir, a estos jovencitos, por nombrar un ejemplo, porque también a uno ya de señor, de mamá y todo, imagínate tener esas imperfecciones. Ah, que ahorita vamos a hablar de eso, porque esto de las imperfecciones que nosotros nos vemos tiene que ver también con el tema de qué tan sano estamos nosotros internamente. Entonces, pues vamos a hablar del tema, porque me encantó cómo lo pusiste, de qué preferimos, si una piel sana o una piel perfecta. ¿Sí me escuchas, Vale? Ya, ya te empiezo a escuchar, Martita, otra vez. Me dijiste que vamos a empezar con el tema del artículo. Ajá. Y antes, vamos a leer, te voy a compartir unos, sí, te voy a compartir unos comentarios que están llegando aquí para saludar también a las personas. Vamos a empezar, mira, por aquí está Juan Esiquio Núñez, te manda saludos, dice saludos. Gracias por estar aquí, Juan. También está Coco Valle, mi hermana. Hola, Javi, está por aquí. También está por aquí Steffi. Hola, Steffi. Feliz y bendecida noche, Martica. Gracias, Steffi. Ella nos comparte los temas de, es coach angelical, siempre nos acompaña aquí en, aquí en nuestro, en nuestros enlaces. Mira, Israel, dice, felicidades a las dos, muy padres temas y súper profesionales, ¿no? Gracias a ti, Isla, por estar ahí, echándole pornos a Vale. Gracias, Steffi. Sí, es muy importante porque con tu profesión haces una linda contribución para que las personas se traten como un ser integral. Linda, tu energía vale, me encanta tu emprendimiento. Y por aquí también, Jaqueline Núñez, mira, hola, creo que es tu mami, ¿no? Mi mami. Sí, creo que me sonando la foto. Qué bueno que nos están acompañando. Mira, aquí también está Rocío. Hola, Rocío. Ella es mamá de Isla, ella es mi tía. Así es de que toda la familia va a estar por aquí. Bueno, pues me da mucho gusto que nos estén viendo porque vamos a hablar ahorita del tema. No sé, Vale, si me escuchas bien, vamos a empezar con el tema para que nos expliques esta parte de cómo diferenciamos de querer una piel sana a querer una piel perfecta. Porque todos queremos la piel perfecta, pero nos olvidamos de lo más importante. Una piel sana, exactamente. Mira, yo este, principalmente yo, mi trabajo también lo vendo mucho por redes sociales. Ahorita, redes sociales se mueve con todo, con todo se mueve. Pero lamentablemente, pues también al moverse tan rápido, las mismas personas hacemos creer que nuestra piel es perfecta, sin ninguna imperfección, sin ningún granito, con esto de los filtros que se soltó, cañón, se soltó muchísimo. Entonces, con pequitas, con todo. Entonces, la verdad, cubres lo que en realidad es tu piel. Entonces, yo trato mucho de hacer énfasis en este artículo acerca de que no busques eso, una piel, pues, perfecta, sino que busques una piel sana, que tengas el equilibrio en esta, como tú decías, la cuestión de las emociones. Un síntoma, por ejemplo, de acné, nosotros dividimos el rostro en tres zonas. Una en la que es emocional es en la frente. Cuando tenemos varios brotes en frente, es por la cuestión de estrés, ansiedad, enojo, ira, todo esto que acumulas se ve en la frente. Yo lo identifico rápido por eso, porque lo dividimos en tres zonas. Entonces, cuando mi paciente va a la consulta, siempre le digo qué es lo que buscas, qué es lo que quieres en tu piel. No, pues, ¿sabes qué, Vale? Yo quiero disminuir el tamaño de mis poros, yo quiero quitarme estos melasmas, estas pigmentaciones, este acné. Muy bien. Entonces, trabajamos desde ahí y trato de inculcarles el hecho, primero, una higiene correcta. Desde ahí empieza todo. No es, este, magia, no es de un día para otro, no es, este, tomándote una pastilla y pum, tu piel ya se convirtió en una piel, ahora sí, como lo dicen, perfecta. No, esto es un proceso. Todo lleva un proceso, incluso tu piel, tu regeneración, todo. Entonces, yo trato de inculcar mucho el hecho de que desde casa inician con eso. Lavarse como mínimo la cara, porque, ay, cómo hay gente que ni siquiera se lava la cara. Desde ahí empezamos a llamar. ¿Cómo quieren una piel sana si ni desde ahí se lavan la cara? Entonces, estos pasos, por ejemplo, de una buena hidratación, de tonificar, factor de protección solar, esto hace una piel sana, una piel protegida, una piel con elasticidad. Y esto va el paso del tiempo. Como mujeres, lo hablo yo, obviamente crecemos, se nos empiezan a notar nuestras líneas de expresión, nuestras ojeras, nuestras arruguitas, todo esto, pero yo siempre les digo, con dignidad. Hay que llegar a una cierta edad con dignidad y no sentirte como que, ay, di el viejazo. El llegar a tener esa piel digna, por así decirlo, es una piel, pues eso, sana, que te la cuidaste mucho tiempo, que veniste con un proceso de todas las noches lavarte tu cara, en cuestión de las mujeres desmaquillarte, no dormirte maquillada, comer sano, hacer actividad física. Hay muchísimo acné ahorita en las chicas porque no hace nada de actividad física, nada. No hay una manera de su piel de desintoxicar todo lo que trae su cuerpo al interno. Entonces, también afecta eso, que su cuerpo no puede, entonces, pum, lo brota. Principalmente ahorita en las jovencitas que no hacen, pues bueno, ni buena alimentación, ni ejercicio. Ahorita fuman mucho, la piel se deshidrata muchísimo con el cigarro, por si ahí alguien me está escuchando, me está viendo que el fumar sí, se hace daño también a la piel. Entonces, todas esas cosas, todos esos puntitos que a veces los vemos como mínimos, hacen una gran diferencia. El eso, el buscar y el tener una piel sana, que no nos dé un problema, por ejemplo, de cáncer de piel, que ahorita es muy, pues muy, lamentablemente muy común. Como no se cuidan con un factor de protección solar, como su piel no está limpia, no está bien hidratada, hay muchos casos ahorita de cáncer de piel, lamentablemente. Entonces, te fijas cómo, cómo este, una pequeñita cosa se hizo ya tan grande, solo si... Oye, Vale, y en este caso, en este caso de la protección solar, ¿tú qué recomiendas el número o qué tipo de protección solar para la cara? Porque, por ejemplo, yo, yo he visto unos que son, te los pones y quedan así como súper blanca, así como que la crema, como la que usan los niños luego para la natación, pero yo siento que algunas que dicen que es para la cara, también queda así como blanca y yo digo, ay, se siente pesada. O sea, ¿cuál tú recomendarías para una buena, un buen protector solar que no se sienta así tan fuerte? Mira, mira, yo les, yo siempre, yo siempre les recomiendo que dependiendo donde vive, su estilo de vida, su alimentación y todo. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, hoy un día está súper nublado y el otro día hace un solazo y un calorón. Así está. Tremendo. Ah, bueno, yo siempre les recomiendo de 40 más o 50 más, no menos. La verdad es que ya un 30, un 20 no te está protegiendo absolutamente nada. Esos protectores o factores de protección solar que son, este, muy blancos, es simplemente por la molécula de dióxido de titanio, es más, es más pesada, no es hidrolizada. Hidrolizada quiere decir que es muy pequeñita. Bueno, yo tengo marcas muy buenas, bueno, marcas me refiero a las que he probado. Hay una principalmente que se llama Isdil, que creo que es una muy buena marca porque tiene una gran variedad, desde para pieles sensibles hasta pieles grasas, por ejemplo, que es lo que yo trabajo más, que son muy ligeras, son transparentes, que tienen un buen factor de protección solar, incluso que para retocar, porque el factor de protección solar se debe retocar cada dos horas, Martita. Y te aseguro que la gente se pone una vez al día, consulta, que solo se lo aplica una vez en el día. Entonces, Isdil es una buena marca. Isdil es una buena marca. ¿Qué otra? A ver, Bioderma también. Hay sin fin, pero de factor de protección solar, yo siempre les recomiendo 40 más o 50 más y reaplicárselo cada dos horas y conseguir uno que sea muy, muy específico para tu piel. Porque, por ejemplo, un paciente con pigmentaciones, no podemos darle uno muy bajito. Por ejemplo, ese blanco pálido, ese sería ideal para ella para que no se regenere más esa pigmentación o esa mancha que tiene en la piel. Todos tienen su por qué y su para cuál. Yo siempre les digo, si vas a ir a comprar, pide muestras. Pide muestras y tú pides muestras y oye, quiero una muestra y quiero una muestra para que veas cuál es el específico para ti. Cuando no sabes qué comprar. Porque un buen protector solar o un buen pantalla solar no te va a costar, la verdad, Martita, 200 pesos. Te va a costar arriba de 500, de 600. Y como yo les digo, es muy fuerte el gasto para que lo dejes o para que lo tires. Entonces, si se puede, donde lo compras, pide muestras. ¿Sabes qué? Me regalas una muestrita de este, lo calas una semana, que es lo que a Prox te dura la muestrita. Y ¿sabes qué? Este me encantó. Ahora sí haces la inversión porque es una inversión para ti. El cuidar tu piel es una inversión. Entonces, haces la inversión y te quedas con ese protector solar. Pero pues ya sabes, Martita, que te va a caer, que te va a servir, que no vas a tirarlo. Sí, es buena idea. Sí, es cierto. Oye, Vale, ¿por qué es importante tonificar? Esa parte como que uno, bueno, yo me eligio la cara y todo, pero hasta ahí quedo, le pongo un tema en la noche. Pero ¿por qué es tan importante tonificar? Ajá. La cuestión de la loción o tónico, Martita, su principal función, ahí me gusta aclarar mucho, es reforzar la acción limpiadora. ¿Qué es reforzar la acción limpiadora? Cuando te lavas tu cara o con gel, con jabón, con lo que tú quieras, siempre quedan residuos de bacterias, de suciedad, de smog, de contaminación, maquillaje en las mujeres. Entonces, yo siempre les digo, la loción refuerza esa acción limpiadora del gel. Retira lo que tu gel o jabón no retiro, este lo retira. Y aparte te equilibra el pH del rostro. Un pH desequilibrado te puede causar deshidratación, te puede causar brotes, te puede causar pigmentaciones. Entonces, la loción es, la verdad, que también un punto muy específico que muchos lo dejan pasar. Que dicen, ¿qué es lo que me tengo que llevar ahorita y que no me va a costar tanto? Y dicen, no, resulta. El protector solar y lávate la cara. Pero la loción, o sea, te fijas la importancia, como tónico no quiere decir que te va a tonificar el rostro. Para nada. Es eso. Refuerza el que tu cara esté más limpia, ahora sí que esté limpia y equilibrar el pH de tu rostro. Y una vez que está tonificado, entonces sigue la hidratación. Es decir, exactamente. Sigue la hidratación. Claro, si no estás en un tratamiento, Martita, si estás, por ejemplo, en un tratamiento, no sé, de rosácea, se te aplican otros activos dosificados antes de tu hidratación. Esto es como para una piel, vaya, normal, podríamos decirlo. Que sigue la hidratación. Que también en la hidratación, ya sea tu crema, aceite, serum, lo que sea, también es muy específico con vitaminas, con antioxidantes, con regeneradores celulares, con lo que tu piel necesite. Es el paso que continúa junto con el contorno de ojos, porque a veces se me olvida mucho de esta piel tan delicada de los párpados, que también, la verdad, necesitamos cuidarla. Entonces. Oye, yo vi, yo vi en uno, en una ocasión contigo, yo vi, yo vi en una ocasión contigo, en un video que, que, o estabas, este, como, como recomendando, era como una piedrita, que era, como un roll, así, como un roller, de una piedrita, rosita, que para, si, eso es bueno usarlo, porque yo lo he visto aquí en las tiendas y, y, y me pregunto, ¿será bueno? O sea, ¿sí tiene algún beneficio al usar esa piedrita para, para ponerte el contorno de los ojos? Ay, creo que se, se desconectó otra vez, vamos a, vamos a esperar aquí un poquito. Ay, aquí estaba, ahí, ahí está, sonreo. Aquí estoy. Así estamos. Oye, Vale, te preguntaba, ¿esa piedrita era como un roller? Exacto, exacto, exacto. ¿Es bueno para el contorno de los ojos eso? Mira, lo que me gustó de tu revista es, es, es holístico que también, bueno, no sé si hablan acerca de esas piedras preciosas, la energía que, que emite este mismo. Lamentablemente, ahorita en el mercado, Martita, hay mucho pirata, ¿eh? Mucho pirata, muy chafa. A mí me llegan y me dicen, vale, me compré estos rodillos, me costaron 50 pesos. Digo, ay, no, no, mamita, este, este no, sí, no, no es de verdad. El rodillo de Jade, la verdad, que no es barato, es una piedra preciosa. A la teoría, o te dicen que, que la energía que emite esta piedra queda en tu piel, dependiendo del color. En este caso, yo utilizo el rosado, que es para darle vitalidad al rostro. Entonces, la verdad que sí te sirve siempre y cuando, pues, sea una piedra natural, una piedra, ahora sí, pues, original, que no sea de plástico, porque, pues, si es de plástico, no te va a funcionar en nada. Este te ayuda mucho a estimular también lo que son las fibras de colágeno y de elastina. Pasarte el rodillo, las estimulas y ayudas a penetrar el activo. Algo que me gusta dejarles muy en claro es que la piel no es permeable. Entonces, con los productos que utilizamos de moléculas tan pequeñas, ayudamos a que sea permeable, pero con estos rodillos se potencializa muchísimo más a que se absorban. Es como que te ayudas a integrar el producto. Así es. Y siempre con movimientos ascendentes, porque hay muchos, yo he visto la gente o videos, igual en redes sociales, que se los pasan como, como si fuera, no sé, un pedazo de carne. Y todos los movimientos tienen que ser ascendentes. Tienes que ayudarle a la gravedad, al proceso de... Para que ayude a tonificar un poco. No te digo que, ay, muchísimo vale, pero sí te ayudan. Yo, por ejemplo, antes de utilizarlos, los meto un ratito en el refrigerador. No en el congelador, en el refri, para que estén un poquito más fríos y me ayuden a tensar o a prevenir, pues, esa flacidez en el rostro. Entonces, eso también es. Ah, mira, qué super. Es un tip. Mira, aquí está un comentario de Luna Cervantes, que ella también colabora con la revista. Ella, ella es experta en petachín, en muchas cosas. Es una mujer superadística. Hola, Luna. Mira, ella nos dice, mira, es cuarzo rosa y promueve la energía rosa del chakra del corazón. Sirve para hidratar el rostro. Fíjate, es el que estábamos hablando. Pero es verdad, hay que ver cuál compramos, porque yo he visto también aquí en los supermercados que cuestan unos 10 dólares y por eso digo, ay, servirá esto porque he visto otros más caros. Entonces, yo creo que también depende que el cuarzo sea original, legítimo, que tenga, o sea, que sea de verdad, es una piedra, de verdad, no cualquier rodillo. Yo recuerdo cuando lo compré, me mandaron hasta mi certificado de, o sea, de que era pues auténtico. Ah, mira qué tal. Entonces, pues más que nada eso, que busquen que, pues que sea real y que no, nomás te, no crean. Sí. Entonces, lo ideal es eso, que se compren el auténtico y con eso. Sí, así es. Y bueno, pues, también otro de los temas en el, aquí en el artículo es pues la alimentación, el tomar agua, el hidratarte con agüita y pues todas esas cosas que, que también uno, cómo quiere tener una piel, la piel, la piel que queremos tener si, si, si nos alimentamos de comida chatarra, estamos intoxicados internamente, es todo eso. Fíjate, el artículo que habla Jimena, que es la persona que me ayuda con la parte de alimentación holística, puso ese artículo del estreñimiento, ¿no? De cómo ayudar a sentirse mejor en esa parte digestiva porque el estreñimiento pues es una intoxicación, o sea, y yo pasé un tratamiento con ella donde me ayudó por seis días a hacer como un detox y realmente vi la diferencia total en todo, o sea, en la piel, en el cuerpo, más energía, mejor. Entonces, yo digo, ¿cómo queremos tener la piel que queremos tener si por dentro estamos llenos de, de todo por, simplemente a veces por no tomar agua o no comer sano, no comer las frutas, la fibra, todo eso, ¿no? Sí, suena como comercial lo que voy a decir, pero eres lo que comes, totalmente. Amén. Eres lo que comes, así como el comercial, eres lo que comes. Yo, obviamente, no. Pensé que me iba a decir, coman frutos y verduras. Yo, no te voy a negar que yo también de vez en cuando me doy mis gustos porque sería muy hipócrita diciéndote que no, pero la verdad es que trato del resto de mi semana pues comer sano, comer equilibrado. Obviamente los alimentos, tú sabes que tienen muchísimos beneficios, vitaminas, propiedades que le dan a la piel. También algo que he visto mucho es que satanesan los alimentos, que dicen, no, no como chocolate porque me sale acné. No, no como este cacahuates de tal o porque me sale acné. La realidad es que no. Creo yo, mi experiencia me ha dicho que la cantidad que ingieres es el problema. Porque si yo me como mi barrita de chocolate, sin problema. Ah, pero si me siento y me como la caja completa de chocolates, pues claro. Sí. Esta, Jimena me decía a mí, creo que se está cortando un poquito por ahí, pero a mí nos voy a comentar. Jimena, Jimena, la lerma, que es la que habla de alimentación. Ah, está procesado. Un ejemplo muy claro que les doy son los, ay, ya voy a decir acá, cacahuate, los cacahuates japoneses, a diferencia, yo le digo, no sé cómo se llamen los cacahuates de piña, de las piñatas, perdón, ya ves que en las piñatas antes, bueno, cuando yo era chica, le echaba cacahuates y de ese como de, pues con cáscara y todo. Esos cacahuates son naturales, completamente. Pero estos cacahuates japoneses, por ejemplo, están procesados con un recubrimiento, pues no no sé. Sí. Díganme por ahí si ustedes ven que se corta, ¿vale? Porque conmigo yo veo como que se detiene un poquito la imagen. Díganme ustedes aquí en los comentarios, por favor, si ustedes ven a Vale que esté bien o que se paraliza para decirle a ella por aquí. A ver, ahorita, ahorita va a volver a entrar porque sí como que sentí que se paralizó aquí. Bueno, fíjense que este tema es bien interesante porque hablando de alimentación holística, Jimena, les quería comentar hace rato que Jimena me decía, por ejemplo, que el café, yo era muy dada a tomar café en la mañana, pero ella me dijo que en esta parte del detox que la evitaron un poquito porque el café deshidrataba y eso también impedía la parte digestiva. Entonces que también por eso venía el estreñimiento y venía toda esa parte, ¿no? Entonces hay que acudir con expertos como Vale o como Jimena que son expertas en esta parte de la salud porque uno a veces se está ingiriendo cosas que nos hace mal y nos hace mal desde la parte digestiva, pero también afecta a la piel y todo eso, ¿no? A ver, este, sí, por acá dice que se congeló. Ah, ok, ya, pero ya está aquí. Ok, este, vale, pues, sí, esta parte, ¿sí me escuchas, Vale? Ya, ya te escucho. Ay, perdóname, perdóname. No, 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 está bien. Esto pasa, le dije que esto es más común y aquí estamos. Te decía, esta parte de la alimentación, te digo que es bueno y tú como lo dices en el artículo, hay que ir a acudir con alguien que sepa, que nos diga, por ejemplo, esta parte de la alimentación también, ir con alguien que sepa, que nos diga qué comer, qué no comer, porque luego nos vamos con esos mitos, como dices tú, que esta parte no, que esta comida sí, entonces ahí nos vamos haciendo bolas y qué mejor que acudir con alguien, en este caso contigo, por ejemplo, para que nos digas desde un inicio tu tipo de piel es esta, necesitas hacerte este cuidado y todo eso que tú recomiendas cuando alguien se va contigo, ¿no? Sí, principalmente porque a veces las patologías, Martita, no solo se dan por la alimentación, se dan por muchísimos factores, que hay quienes me ha tocado, que nutriólogas, que acuden conmigo porque dicen, no sé por qué sigo teniendo este brote de acné, que es principalmente el mayor problema que tratamos. Entonces, aquí te fijas, pues ellas se saben cuidar, ellas saben de la alimentación más que incluso que yo, entonces aquí es, por ejemplo, buscar lo hormonal, buscar lo genético, buscar qué está fallando en su cuerpo que le está provocando eso, ya no tanto la alimentación, ya no tanto el que no toma agua porque pues ella ingiere su cantidad todos los días, porque hace ejercicio, porque pues a eso se dedica, ¿no? A estar sanos por dentro con la alimentación. Entonces, ahí es cuando hacemos su expediente, su diagnóstico y llegamos a fondo, ¿sabes qué? Por ejemplo, si es hormonal, pues en caso de las mujeres, pues te mandamos al gine, ¿sabes qué? Que te revise, que te haga estudios, que veas si no tienes algún quiste o algún descontrol, que necesite el medicarte y que dentro, o sea, internamente, pues estés sana. Que acuérdate que todo lo que tenemos dentro se refleja, todo, en cualquier sentido, todo lo que tenemos dentro se refleja en el exterior. Entonces, por eso es súper importante acudir con el especialista, todas tus dudas, decírselas, todas tus inquietudes, platicárselas para que uno también pueda saber cómo tratarlo, saber dónde es el problema y que no en casa, la verdad que lavándome la carita con agua y con jabón, como que pongan que ya, con el jabón lirio, se quita, ¿no? Siempre hay que cuidar, siempre hay que cuidar con un especialista en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y eso que lo comentas, qué interesante porque luego piensa uno, por ejemplo, aquí hay un producto bien famoso que lo anuncian en todos los canales, que es para el acné, pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el acné de mi hijo no sea hormonal o no sea emocional o no sea porque tenga algo en su digestión? Y lo aplican generalizado, ¿no? Entonces, algunos sí les funciona, algunos no. Entonces, es mejor ir con alguien a que identifique el problema central para que desde ahí surja la solución. Y además porque esta industria ha crecido mucho. La industria de la belleza es gigantesca y hay, Martita, sin fin de productos específicos para tu piel. Algo que yo les digo mucho es no compres lo que te comentaba por comprar. Eso, o sea, hay productos súper específicos, sí los podemos encontrar, sí te los podemos dar, pero el chiste aquí es un buen diagnóstico. El hacer un buen diagnóstico te va a decir hacia dónde caminar y no solo comprar, por ejemplo, en los comerciales, porque aquí también, o sea, uno, principalmente aquí, asepsio. Muchísimo. Y algo que yo estoy contra, que ya voy a hablar de más, que esa marca, su publicidad es duérmete maquillada. El producto es muy bueno que te quita el brote maquillada. Yo cuando escucho eso siento que me acaban los pelos, pero digo, ¿cómo se atreven a decirle a la gente que se, bueno, a las mujeres que se duerman maquilladas? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Incluso se tiene otros productos muy buenos, pero principalmente su estrategia mercadológica muy mala, muy mala desde ahí, porque la gente consume. Entonces lo consume y dice, ah, me puedo dormir maquillada, y ahí el problema. Ya vienen con un problema. Pero ¿sabes qué? Es que ahí está el problema de la mayoría de la gente que nos da flojera, lavarnos la cara, hacer, entonces, ¿te ven el producto que te dicen? No te laves la cara, duérmete así, pues van y lo compran, pero no sabemos, es que nos estamos perjudicando más ahí. O sea, no hay, no hay nada mejor que, yo por ejemplo, cuando no, cuando estoy súper cansada, que luego me desvelo aquí en la computadora, y ahí voy a la cama, y ya me siento hasta mal, digo, no, que me cuesta lavarme la cara, o sea, ahí voy, y dormido y todo. Y bueno, yo no uso mucho maquillaje solamente cuando tengo las charlas aquí, aquí con el calor que hace, luego no se antoja, pero, pero cuando lo hago, siento puro lavármelo, porque, este, de hecho, todos los días estoy con la cremita y eso últimamente, porque yo no era de, de ponerme cremas y esas cosas, pero como de un tiempo para acá digo, bueno, yo creo que también voy a hacer algo por mí, o sea, para verme, para verme, sentirme mejor, verme mejor, entonces también estoy en ese programa con holístico, de alimentación holística, tratando también de, de ayudarme a ese problema que tengo de mi digestión y todo eso, entonces yo digo que, porque si llega un momento en que dices, o te atiendes o te atiendes, entonces, eso es muy importante. Es como te decía, que no llegue a tal grado de que digas, chin, ahora tengo que corregir y tuve la oportunidad de prevenir, porque siempre va a ser muchísimo mejor prevenir que corregir, entonces, yo tenía una maestra que decía mucho en su clase que un año, un día de no lavarse el rostro eran siete días de envejecimiento, que por cada día que yo no me lavara o que no nos laváramos la cara, envejeciamos siete días, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, pero se me quedó súper grabado y yo todos los días hago mi rutina, creo que está, es predicar con el ejemplo, uno no puede andar por la vida diciendo, haz esto y no, lo hace, entonces, yo todos los días mi rutina muy bien, pero cuesta, sí cuesta, porque uno llega cansado, agobiado, tú por ejemplo, con dos hijos, yo no tengo hijos, entonces todavía tengo tiempo, pero tú con dos hijos, con tu revista, con tu carrera, con tu esposo, con tu casa, pues ahí es cuando les digo, yo te entiendo, pero esto es por ti, tu cuerpo y tu piel te acompaña por siempre. Y inclusive en los días que no me maquillo, por decir, igual veo que sí hay que limpiar, o sea, no es que porque no me maquillé, no, o sea, aunque uno no tenga el maquillaje, sí se ve cuando uno se está limpiendo la cara, el smog, el, como ahorita que hubo muchos incendios por aquí cerca que hasta nos evacuaron y bueno, un punto aquí de eso. Llegamos, toda la casa, o sea, estaba con cenizas así literal, todavía estoy limpiendo rinconcitos donde se ve literal negro, así sale el trapo negro de que digo, wow, eso estuvo fuerte y todavía el, todo lo que sacudo de vez en cuando hay, todavía hay, ya le limpie y vuelvo y digo, así es la piel, o sea, la piel absorbe también en todas esas partículas y todo el tiempo volviendo. Incluso cuando, cuando hacemos un diagnóstico, Martita, siempre también se pregunta a qué te dedicas, porque tengo pacientes que son paqueros, que son, por ejemplo, estas mujeres que cosen pero con máquinas pues muy grandes, por ejemplo, que se agregan mucha como lanita de la ropa, no sé cómo se le digan a estas máquinas, a más, perdón, personas que hacen aseo en sus casas, en las casas, perdón, ajenas, entonces todo eso tiene que, tiene que ver y por eso se pregunta, por ejemplo, un chavo que trabaja de taquero, todo el tiempo está con grasa, el vapor, la calle, porque obviamente pues aquí en, 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 más rico, entonces imagínate el expuesto a lo caliente, al sudor, a la segregación, pues de la misma, de la misma grasita, pues es un, es un, es un gran factor que, que lo perjudica a estos pacientes que trabajan en costura con esta lanita, les obstruye mucho el poro, les deshidrata la piel, entonces ellas pueden decir, pero por qué me pasa si yo me lavo, si, si yo como bien, hago ejercicio, pero tal vez el limpiarse el rostro no se quitan todo eso que traen, no, no hacen ese arrastre indicado, pues para que la piel respire, que su poro esté limpio, para que otra, otra vez pueda abrir y cerrar su porito, pues natural, entonces fíjate también, eso como mencionabas, que, que el polvito en tu casa todavía sigue ahí, entonces imagínate las personas que trabajan con tierra, no sé, en una obra, en una construcción, que trabajan con tierra todo el tiempo, con el sol, el sudor, entonces también ahí te digas, es un, es un punto en su contra, entonces aquí es cuando debes de, con mayor ganas, lavarse la, la cara, con echarle más ganitas a todo eso. Oye, Vale, y ahorita se me surgió una pregunta en relación a lo que dijiste en la consulta, se ve todo eso, ¿se pueden hacer consultas a distancia? Por ejemplo, alguien que esté viendo aquí en California o en otro lugar que se comunique contigo, ¿se pueden hacer consultas o tienes tú que checar la piel o hasta qué punto se puede hacer una consulta online? Fíjate que con esto de la pandemia, hubo mucha gente que empezó a esa modalidad de consultas en línea, te voy a ser súper sincera, yo no las recomiendo, yo necesito tocar la piel, necesito verla de cerca bajo una lupa para ver qué me está, lupas especiales, qué me están diciendo, por ejemplo, tocar, si la piel es muy delgada, ¿qué activos o qué no le puedo aplicar? En este tema, pues ahora que ya soy hermosos, me atraque activos, puedo aplicarle en la piel. Si la veo a distancia, yo una, o te veo pixeleada, porque pues ya ves mi terreno está aquí tan bueno, o sea, ya viste, o te veo pixeleada, o la luz cambió, o no sé si es vía teléfono, pues el filtro que le pueden poner, entonces yo sí estuve o estoy un poquito en contra de eso a distancia. Lamentablemente a mí me hubiera encantado, o tal vez uno no sabe si en unos años exista una tecnología muy nueva en la que pueda diagnosticar tu piel a distancia, pero ahorita yo estoy... Sí. ...tu piel, verla bien, sentirla, por ejemplo, valorar, hay algunas patologías que necesitamos a veces extraer un poquito de la bacteria para saber qué bacteria es, entonces a distancia para mí me costaría mucho trabajo. Claro que si me dice, si vino, tengo varios pacientes que viven en Estados Unidos, hola, por si me están viendo, que vienen aquí a México porque pues sus mamás viven aquí, su familia, entonces les hago su diagnóstico y ya solo me marcan y me dicen, oye, vale, es que fíjate que siento así y así mi piel. Entonces le digo, ¿sabes qué? De todo el producto que te llevaste o de lo que puedes conseguir, cómprate esto, lo otro y aquello, eso sí puedo hacer. Si ya hice un diagnóstico en persona y estás en otro lado del mundo, eso sí puedo hacer, decir, ¿sabes qué? Cómprate esto, cómprate el otro para que te trates este problema. Eso sí puedo hacer. Pero ya tú ya tienes el expediente de cómo funciona la persona. Así es, ya tengo el expediente. Ahora háblanos de tu estudio, de tu boga estudio que tienes en Lengua de Alajara, háblanos de todo lo que haces ahí, qué son las técnicas o no sé, las formas de ayudar a la persona ahí en tu estudio. Pues mira, desde lo más básico, como una limpieza básica, como lo dice su nombre, muy, muy básica, a unas terapias, por ejemplo, de carboxiterapia que es CO2 medicinal de alta pureza que ayuda a eliminar cicatrices, ayuda a disminuir líneas de expresión, arrugas, bajar un poquito la ruptura de la estrilla, ayudar a que la piel se vea más lisa, más bonita. Por ejemplo, el dermapén también que ahorita es una muy buena temporada para hacer el dermapén, el dermapén, hace unos microcanales con unas agujitas para que el activo entre muchísimo mejor a la piel, regenerándola a un casi 100%, por no decir 100%, pero lo regenera muchísimo. Ahorita está mucho, no de moda, ahorita lo hacen más por todo eso de que el clima ya está un poquito más calmadón acá, ya está un poquito más fresco, ya no hace tanto calor por los cuidados, qué más, tratamientos corporales, lo que son, pues no sé, reductivos, modelantes, antisebolíticos, depilación, por ejemplo, la definitiva. Hace ya 7 años que yo depilo, por ejemplo, con cera española de chocolate y llegó un punto en el que mentí la depilación definitiva porque me la pedían pues muchísimo, hicimos la inversión del equipo. Y en esta depilación definitiva, ¿cuántas sesiones son? Eso es igual, depende del vello. Depende del vello, del área, del paciente, de su genética, por ejemplo, o problemas hormonales. Tengo pacientitas que han tenido problemas de quistes en los ovarios o ovario poliquístico, como se le llama. Tienen el vello muy, muy grueso, a veces 5 vellitos en un mismo poro. Entonces ellas, por ejemplo, le decimos, se te va a disminuir un 60% tu vello. Pero pues ellas encantadas porque de rasurarse todos los días a rasurarse una vez cada 3 semanas, pues es un logro. Entonces yo normalmente recomiendo entre 10 a 15 sesiones, siempre y cuando veamos cómo está su vellito. Hay pacientes. A mí no me gusta decir que se elimina el vello al 100% por las cuestiones hormonales, principalmente por el tipo de vello. Por ejemplo, los embarazos tengo pacientes que terminan su proceso de depilación y se embarazan y pues sí les salen como que otros 2, 3 pelitos y dicen, chin, acabo de terminar mi tratamiento. Pero pues la verdad, hay quienes sí se les elimina por completo, Martita. Hay quienes al 100% se les quita y felices, encantadas. Entonces la verdad que también es un muy buen tratamiento que es algo que después quiero platicar porque hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas como por ejemplo, ay, me puedo ocasionar cáncer o puedo morir o todo este tipo de... Ajá, muchas ideas como mitos también que traemos acerca de eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, acá en Guadalajara que hace muchos años hubo un super fraude de una franquicia que vendió muchos paquetes, millones de pesos y se esfumaron. Entonces ahora la gente está muy sensible a que, ¿sabes qué? No quiero pagar porque pues si te vas o todo este tipo de cosas. Entonces saber cómo identificar también un negocio que es estable, que no te va a engañar y que no se va a robar tu dinero. Entonces también de eso me gustaría después hablar en un artículo que por ahí nos vamos a hacer también. Yo tengo un grupo de mamás aquí del área por la escuela de los niños y precisamente alguien pedía una recomendación. ¿Quién me recomienda a una clínica? Porque mi hija le ha salido mucho vellito debido a un tratamiento hormonal que tuvo cuando era más niña. Ahorita tiene creo 16 años. Y alguien le decía, vete a la ISAR no sé qué, le recomendaba un lugar y le dijo, pero no te lo eliminen. Ella dijo, aunque no lo eliminen al 100% porque yo estoy consciente que eso no. Y ya le contesta a ella y le dice, sí, qué bueno que tengas esa idea de que no se te va a eliminar al 100% y sobre todo para tu hijo que está joven, que está en cambios hormonales, que luego viene la maternidad y eso no le garantiza que se elimine el vello, ¿no? Entonces dije, sí, es cierto, tiene razón con la parte hormonal. Y además, sí, además que como están chicas también están creciendo. Entonces, yo siempre les he dicho, lo ideal es que eso, de niñas a que pasen a ser pues jovencitas, que no sé, que entre los 14 y 15 años, que no se rasuren, que no se rasuren, que mejor le inviertan a unas buenas sesiones de depilación definitiva. Yo creo que no hay mejor regalo para mujer que unas sesiones de depilación definitiva. Obviamente, ahorita se respeta mucho a quienes quieren dejarse crecer el vello de cualquier parte de su cuerpo, pero a las que, por ejemplo, como a mí, nos gusta sentirse cómodas con su piel, porque también tiene otros beneficios. Tiene muchísimos beneficios también estar libre de vello, no laceras con tanto rastrillo, que te pasas la navaja y te pasas la zona. Sí, en tanto rastrillo. Entonces, yo siempre les digo, una buena inversión. Exactamente. Entonces, una mejor inversión para una niña que está creciendo, una chavita ya de 16, 17 años, es eso. Un buen paquete de depilación definitiva para que no maltrate su piel, para que no la lastime y que va a ser para siempre. O sea, es un regalo que te va a durar muchísimos años, muchísisísimos. Sí, así es. Entonces, ay, vale, pues ya ves, ya hablamos del tema. Ya casi quería tocar el tema de la niña, pero dije, no, nos vamos a esperar para la próxima, porque en el tema de la niña ya habla del acné, del por qué sale el acné, las diferentes, ahora sí que alineamientos del por qué se presenta el acné, sobre todo la adolescencia, porque lo enfocamos un poquito a esa edad para que hiciera match con el tema que estamos hablando de los niños y todo eso, pero hay muchos temas, ¿vale?, que hay que hablar y que hay que compartir en la revista, así es de que, pues vamos anotándolos ahí para compartirlas de vez en cuando. Yo creo que la próxima vez que vaya a Guadalajara se me toca ir ahí a tu estudio y desde ahí transmitirles y que me expliques cómo funciona todo el sistema que tú tienes ahí de máquinas y aparatos, y que conozcas también el nuevo lugar porque ya me cambié, ya es más grande, ya es más grandecito, ya tengo a más niñas que me ayudan, a más gente, entonces la verdad que sí quiero que vengas, que lo veas todo, que lo transmitamos para que también conozcan el lugar, se sientan en confianza, todo lo pensé en que mi paciente se sintiera cómodo, desde que entra hasta que se va, que se sienta que se transportó a otro lugar y que todo lo que entra ya cargando se quedó atrás, entonces sí quiero que vengas y que lo conozcas, ya, ¿eh?, es promesa. Ah, sí, voy a ir la próxima vez, no me pierdo esa oportunidad de pasar ahí en vivo todo lo que estás haciendo, y bueno, a Vale, síganla, ahí está, ahí les puse su Facebook de ella, o busquen así como Boga Estudio, o si no, ahí arriba donde etiqueté, donde puse el anuncio de la charla, ahí está etiquetada ella para que la sigan, porque en su página no solo anuncia los paquetes que tiene de especiales y todo lo que hace, sino que también me encantan las frases positivas y motivacionales que siempre tiene para la persona, yo he tomado una que otra de ahí porque me gusta, el formato que tiene súper bonito, muy femenino, aparte todo lo que pones ahí, me encanta, así es de que, aunque estén en Guadalajara y las que estamos aquí en California, no podemos por lo menos sentir esas frases que ella comparte y que a veces llegan como anillo al dedo, a mí me han dicho, ay, me encanta, porque me llegan, y a mí me gusta mucho leer otras, y una de las que siempre espero que son las tuyas porque desde visualmente se ve súper bonito el mensajito, todo, así es de que vayan a buscar la página para que le den like y reciban por lo menos los que estamos aquí, esas frases, y te voy a pedir un favor, ¿te acuerdas aquel video que hiciste recién empezó la pandemia donde hiciste, así es la, toda la parte de la limpieza, si lo puedes encontrar y me lo mandas para pasarlo, porque esa, todo, todo el seguimiento que hiciste de la limpieza fue básico para lo que hicimos ahora en la revista, este mes de la limpieza para publicarlo por ahí, para que la gente también tenga una idea de cómo es una secuencia de limpieza y todo eso, porque lo explicaste súper bonito, así es de que alguien lo manda cuando lo cuentes. Claro que sí, Martín, yo te lo mando. Mira, déjame leer finalmente los comentarios que estaban aquí, mira, tu mami te aplaude, dice que... Dice mi hermana, Martín, esa es mi hermana. Ah, es tu hermana ella, pensé que era tu mamá también. También se llama Jacqueline, mi hermana. Dice Rocío, excelente entrevista de dos grandes profesionistas, gracias Rocío, y también Lucita Trinidad te manda decir gracias y bueno, pues aquí también María José Núñez dice padrísima, interesante. Ah, pues qué bueno, mira, pues aquí vamos a estar por lo menos cada mes, si hay un tema también que aunque no vengan a la revista lo podamos compartir con mucho gusto, vamos a tener más charlas con Vale para que nos vaya dando más tiempo, porque bueno, esperar hasta un mes y ver, a lo mejor podemos ir hablando de otros temas aunque no vengan de la revista, para que, y ustedes también si proponen algún tema específico que quieran saber, nos lo ponen aquí, ya lo platico con Vale y aunque no vengan a la revista podemos seguir aquí para que Vale le den y les dé más ideas de cómo mejorar nuestra piel o nuestra salud aquí en la parte del cuerpo. Claro que sí, muchísimas gracias Martita. Pues gracias Vale por haber estado aquí y te repito, gracias por la colaboración con la revista, él es parte ya de aquí de los eventos del CER, espero que cuando tengamos la fiesta de algún aniversario de la revista, que ya es el año que entra, puedas venir para que seas parte del evento aquí, para presentar el evento con los colaboradores, ojalá que pase ya todo esto para poder organizar algo, y tenerlos en una reunión, en una fiesta para todos los que nos siguen y que los conozcan ustedes personalmente. Ay claro que sí, me encantaría ir a visitarlos, sí, yo con muchísimo gusto ahí estoy Martita. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos conectaron, mira también aquí Luna, dice excelente información, gracias. Gracias Luna. Vale por haber estado aquí. Pues gracias a todos los que se conectaron, a los que se van conectando, pues les recomiendo que vayan a ver la entrevista, desde la charla, desde el inicio, porque fue una información muy interesante. Y ya les puse aquí en los comentarios el link directo para que vayan a leer el artículo, para que lo tengan allá a la mano, y pues próximamente ya viene el diciembre, donde nos va el año en la adolescencia. Pues muchas gracias. El spoiler, muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos por allá. Gracias. Un abrazo a la distancia. Sí, gracias, pues mira que aquí nos conectamos, parece que estamos, como dijera mi teo Rosalía, parece que estás aquí a un ladito mío. Sí, de verdad, muchísimas gracias Martita. No, gracias a ti Vale, nos vemos para la próxima vez, y aquí estamos presentes con cualquier tema que ustedes quieran que traiga Vale, para explicarlo, con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias Vale, nos vemos, buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego, buenas noches. Gracias, bye. Bye.